¿Qué distingue entre el sujeto y el objeto? I You He She It We You They ¿Vale? Y el objeto es Me You Him Her It It Us You Then ¿Vale? Entonces, ahí te ponen Mrs. Sullivan Teaches Teaches As Grammar En pasiva sería Grammar Es que hay dos maneras de decirlo Y nos va a caer Is Is Tot As By Mrs. Sullivan La gramática La gramática enseñada a nosotros con la señora Sullivan Pero es que hay otra manera ¿Qué es como la pone ahí que es más que dos días de una cocha? We are Que es que pone el indirecto como directo Tot Ya, pero tú, yo, me obligas a enseñarte las dos maneras We are tot Grammar By Mrs. Sullivan Esta es la manera normal de español Pero los ingleses lo hacen al revés Si nosotros ponemos el complemento directo delante La gramática es enseñada a nosotros A ver, a ver si podemos hacer algo con las patatas La gramática es la misma La gramática es la misma Vamos a ver Ehhh 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 My mother Nos da Nos da Potentos Chacaré Me da Potentos Me da patata todos los días A Tres de 10 Ay 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 Después del I el verbo to be Ay ¿Cómo? Ayam Ayam Y en partí Y en partí Y en partí Bien Bien, chaval Ayam Given, ¿qué? Potato Muy bien que en español en español yo soy dado patatas pero es que es así los ingleses son así que le vamos a hacer como tenemos que aprender inglés esa es la manera esta que es la manera que te suena bien de español pero cuando te pone el objeto entonces tienes que hacerlo así con el width donde hay width width es con la quinta no la veo que no, que no pone the voice work please the teacher vamos a ver el trabajo del niño gustó al maestro como sería en pasiva the teacher was was please by y que pone with pues si pero eso ya depende del verbo entonces habría que aprender para cada verbo cual le viene mejor eso es estar contento con algo vamos a hacerla they kill they kill the snake snake como suena a que suena snake no pero suena snake que suena snake harry potter harry potter harry potter tu dices harry potter y luego en la pelu dicen harry potter si tu me cago en las putas porque hablas de inglés tan raro pero coge el acento stick con un palo stick castig entonces como la pasa pasiva the snake was killed by then por ello con un palo que pasa y es que el palo no cambia no he puesto la respuesta y he hecho la pañera la respuesta si no por aquí viene snake was killed with a stick que he puesto la respuesta de que está bien pone they kill the snake with a stick they kill the snake with a stick da igual y este es el mismo cual es la otra que me ha dicho la 9 la 15 la 9 ni idea lo que significa thronger pero es que depende del verbo lleno no que se lleno de espectadores o algo así pero que fue lleno de otra una vez quale así lo que fue lleno que se lleno que se lleno que se lleno